Ella me dice su río se crece más Que la marea se acerca y no da pa' más Dice que si la provoco me va a arrastrar Ella piensa que no sé nadar Tal vez ella se pueda ahogar Dale muñata, muestra que crece Quiero a volverme en tu piel contigo Vamos, muñata, muestra quién sos Quiero un vivir en tu corazón Dale muñata, muestra que crece Quiero a volverme en tu piel contigo Vamos, muñata, muestra quién sos Quiero un vivir en tu corazón Hola, mi nena, por más que seas pura corriente Ten cuidado que tus solas chocarán en mi corazón Lodos y manchas, lujas y armamos logra que se haga Agua caliente Agua caliente Párate que esta noche está listo para nadar La, 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 la Para nadar en tus aguas, mujer Para nadar en tus aguas, mujer Para nadar en tus aguas Ella me dice su río se crece más Que la marea se acerca y no da pa' más Dice que si la rojo me va a gastar Que se piensa que no sé nadar Tal vez esa se puede ahogar Dale muñata, muestra que crece Quiero a volverme en tu piel contigo Vamos, muñata, muestra quién sos Quiero un vivir en tu corazón Dale muñata, muestra que crece Quiero a volverme en tu piel contigo Vamos, muñata, muestra quién sos Quiero un vivir en tu corazón Dale muñata, muestra que crece Quiero a volverme en tu piel contigo Vamos, muñata, muestra quién sos Quiero un vivir en tu corazón Dale muñata, muestra que crece Quiero a volverme en tu piel contigo Vamos, muñata, muestra quién sos Quiero un vivir en tu corazón Parada de tus aguas mujer Parada de tus aguas Ella me dice su río